Vamos a trabajar con el lema, solo por hoy, del libro Esperanza para hoy, página 249. Los primeros lemas que escuché fueron solo por hoy y un día a la vez, pero pensaba que se aplicaban a otra gente, no a mí, pero para lograr ser sincera tuve que aplicar el tercer paso y confiar en mi poder superior. En el cuarto paso me di cuenta que estaba atascada en el pasado. Mis pensamientos diarios se referían en general a planes para el día, semana y hasta meses siguientes. Siempre me adelantaba al mañana hasta el punto de convertirlo en el hoy. Estaba tan empeñada en lo que iba a hacer que con frecuencia no tenía conciencia de lo que estaba haciendo ahora. Después de descubrir este defecto de karate y pedirle a mi poder superior que lo eliminara, cada día que pasa es casi siempre mejor que el anterior. Agradezco las pequeñas alegrías diarias. Todavía hago planes, pero no permito que mis pensamientos borren el presente. Adelantarme es agradable, pero no a expensas del día de hoy. Cuando recuerdo esto, en el contexto del alcoholismo, entiendo por qué me comportaba como lo hacía. Debido a todas las situaciones horribles en casa, había muchos días de hoy que no quería experimentar. En mi niñez tenía opciones limitadas, así que la mejor manera de escapar era huir hacia la posibilidad de un mañana mejor. Ahora tengo opciones distintas. Sé que disfrutar el presente y hacer lo correcto para mí y mi poder superior constituye el mejor plan para vivir un mañana mucho mejor. Pensamiento del día. Solo por hoy decido disfrutar de lo que me ofrece este día. Si no me gusta lo que me ofrece, le pediría a mi poder superior que me ayude a mejorar mis aptitudes. Siempre recordaré que hoy es el único que me concierne y que he de convertirlo en un día bueno como sea posible. Hasta aquí el trabajo con el lema, solo por hoy. Ahora vamos a deslozar este lema con las preguntas y las respuestas de la agenda. Si tenemos presentes que el padrinazgo, la literatura del programa de la norma ayuda mucho a vivir solo por hoy, fuera de estas dos magníficas formas de vivir solo por hoy, a quien más debo de tener siempre presente, a mi poder superior, juntos podemos lograrlo. ¿Y cuáles son mis actitudes negativas que no me permiten practicar y aplicar solo por hoy en mi diario vivir? Primero, no dejarnos llevar solo por el impulso del momento, la autoexigencia, la soberbia, el no enfrentar el pasado y no admitir la realidad de la vida, la negación, la negatividad y a sentirme como me llevan estos patrones de comportamiento negativos, a sentirme víctima al aislamiento, a la luda, a la desconfianza, a la incertidumbre, a la frustración. ¿Qué paso me da mucha claridad en este tema? Todo es en general, pero haremos énfasis en el cuarto paso que dice, sin temor. Hicimos un minucioso examen de conciencia. ¿Qué virtudes, valores y dones puedo tener presentes a través de la práctica y aplicación de los doce pasos? Aceptación, humildad, la prudencia, la fe, la esperanza. ¿Qué principios son fundamentales en este tema? El padrinazgo, las expectativas poco realistas, los límites, el desprendimiento emocional con amor, la oración de la serenidad y muchas reuniones de Alanón. Vámonos con esta reflexión. Los instrumentos de Alanón funcionan cuando se usa el correcto de la manera correcta para la tarea correcta. Hasta aquí el trabajo con el lema, solo por hoy. Para todos aquellos que se están dando este fino regalo de ver y escuchar estos videos, les sugiero, lo sigan haciendo porque a través de estos temas que son de la filosofía de Alanón, aprendemos a vivir en paz con nosotros mismos y con los demás. Muchas gracias.